Pablo, en los remantes de Fernando, cuando ya entraba, en el tío de Chacos, pasó a través de pases de las canales, había tres o cuatro casos de goles muy claras para ver. A pesar de que el partido ha sido muy disputado y muy igualado, y activar cada vez más de la parte de los Estados, porque nosotros creo que podíamos haber realizado un nuevo partido. Buenas tardes, visto un poco y pregunté yo en ese sentido. La diferencia es que dejamos uno perdido, está en esas ocasiones que estaba haciendo el partido y la Unión de Cultiva Alperdien. En un partido que no sé si me ha parecido algo semejante en cuanto al planteamiento a lo que hizo la Asunción de Cultiva de Huesca en el sentido de la Unión de Cultiva Alperdien. Bueno, creo que el partido ha llegado más defensivamente que Huesca. Creo que Huesca es que con sus ataques directos desde este evento nos hacía estar muy atentos a esa primera disputa, a exposición y a las posibles programaciones, a las posibles peinadas y a la continuación de la jugada, pero creo que el Andrés nos ha obligado mucho más. Nos ha obligado mucho más. También creo que no hemos estado tan fuertes en primera disputa, no hemos estado fuertes atentos en segundas jugadas. Íbamos un perinitar reciente y en el fruto de ellos el rival se alineaba de un valor en nuestro campo y nos hacía preparar poco a poco, pero hemos ido mejorando. Pero centralmente creo que hoy no ha sido nuestro mejor, solo nuestro partido que hemos ido a la hora de seguir mejorando y que los buenos resultados con el buen fuego vuelvan a llegar. Buenas tardes. ¿Se entiende el míster que, ateror de lo que está comentando, pues está hecha de pecho, por supuesto, con el empate, en el otro punto de la interroba del partido, se deberían no haber quedado en casa? Y puede ser también que queda claro que cada vez es más difícil y más dificultoso ganar, sobre todo en nuestro campo. Bueno, sí, no es fácil ganar a nadie en casa ni fuera de casa. Estamos viendo en muchos compromisos de equipos también de la parte alta de la tabla y no hay tantas diferencias y hay mucha igualdad en la categoría, sobre todo cuando los equipos de más potencial igual no tienen su vía, por las razones que sean. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para ello, para intentar en casa saber que van a tener equipos y no nos van a perder la tarea fácil, vamos a intentar que vamos a tener que madurar los partidos, que trabajarlos mucho, pues para igual en una ocasión, pues bien avanzado el partido, pues acaba adelante. Es importante, en la segunda parte, como he dicho, hemos generado unas ocasiones, es importante, cuando tenemos una batería cero, es importante, pues ciertos valores que aquí mismo nos hacen estar parcialmente satisfichos con cosas, pero desde luego, en el día de hoy no podemos estar totalmente satisfichos. Víctor, el partido de Jardón, los valores que han cumplido el ciclo de asociación, si nos juntan con la baja de Leo y yo, y de algunos de Seguridad, supongo que les preocuparán los pensamientos. Sí, me preocupa más cuando veo que constantemente partidos dos partidos nos sacan excesivas tarjetas, y no somos un equipo duro, nos sacan tarjetas, muchas veces, no sé, yo veo la tarjeta de Charles, una acción en la que habrá que devolver el balón, o no, un rival que atira el balón, o no, no lo sé, y la intención del rival, se la ha tirado o no, pero que la acción de un rival sea la de irse a encarar a un Charles a decirle, pues está metido y malo, que yo le digo bien al hábito, es saber lo que pasa, saque el algecador, no me parece justo, que se encaran, el encararse por qué está encarado, o sea, quién ha ido donde, donde, quién, no es que hayan ido los afrontestados, o se han encarado a los dos, no, no, es que Charles está en su sitio, y viene un rival a recriminarte que tiene que tirar el balón fuera, y a partir de ahí la decisión de sacar a César los dos, no me parece justo, ahí ya sí se nos sabe hablar, al finalizar el partido, cuando llega allí, no ve mucho, ve que están medio discutiendo, todo eso se saca la fe, pues no me parece justo, y además, cuando veo que, se trata de esa circunstancia, que es una pinta de tarjeta para un jugador, que también, en la posición que ahora mismo tenemos, a Aldeo se lesionaba, a Aldeo también se ha sancionado, y se acumulan las bajas para el próximo partido, pues es un problema que, me parece que, proviene de una situación injusta. Mister, buenas tardes, dos cambios tras el descanso, nos puede dar a entender que, a ti aparte, no te ha gustado como jugador, hoy hemos dicho, creo que, no ha habido ni contundencia defensiva, ni esa profundidad, ni esa combinación, y para mí, el equipo de la primera parte, ha estado en el campo, pero, pero, en el que para el primero, ha sido muy superior, ya no digo si, muchas ocasiones de fuego, para mí ha sido una actitud, en estar concentrados, venimos de hacer un partido, en el que hemos acollado, a un equipo rival, en eso precisamente, en concentración, en actitud, en presencia, en intención, y en la primera parte de hoy, no sé, nos pasaba, ahí, un poco, no es que quiera, tampoco señalar, especialmente, a los jugadores, porque han sido los principales culpables, de la situación, pero sí, tenemos que buscar algo, sobre el cambio, y teníamos que buscar, un poco, esa gente fresca, para intentar darle, un aire diferente, a la segunda parte, y sinceramente, creo que, el equipo de la segunda parte, ha estado mejorando. Mícer, se acercena el semanalco, publicada, pensando cómo funciona Soria, Con todas las tarjetas de hoy, pensando cómo va a solucionar Soria, o sea, que a partir del padre, el partido tiene un precio alto. Sobre todo, no hablamos de las tarjetas, que nos hablamos de esta zona, decía que tampoco, estaba excesivamente, previsuado, por el número de tarjetas, sino que más mismo, que pudieran no decidir, en determinado parte, los jugadores de la misma posición, ha pasado, ha sucedido, y ahora, pues tenemos que buscar, la solución, al problema, porque tenemos jugadores, que pueden actuar en esa posición, y trataremos, tenemos menos recambios, tenemos menos soluciones, pero desde luego, tenemos jugadores, que pueden actuar perfectamente, en esas posiciones, y en esa situación. Muy bien, está bien. Gracias.